continuamos con las entrevistas de aquí en el estadio cibaos rainier rosario dijo presente en las prácticas de águilas y baña un hombre que acabó con todo en méxico vamos a ver con lo que viene la república dominicana bienvenido cómo te sientes tras el grasa me siento muy bien gracias a dios ser parte del equipo y tal integrado del primer día y vinimos aquí a trabajar para demostrar todo ese talento aquí a las águilas y baeñas y la gente se preguntará bueno pero no lo vimos la temporada pasada la temporada pasada donde estuviste lesionado el año antes pasado si estuviste aquí quizás no con la gran cantidad de turnos que uno espera pero este año con esa temporada que tú acabas de tener en méxico es lo mismo que nosotros queremos que tú hagas aquí en república dominicana sin duda alguna sí sí vinimos a trabajar en eso ya que el año pasado no puede venir por mi operación de la mano pero ya gracias a dios me siento mucho mejor tuve un buen año y en méxico gracias a dios me siento bien de mi mano que era el problema que fue por lo cual que no viene el año pasado y vinimos aquí a trabajar vinimos aquí a trabajar duro el primer día enfocado en ser parte del equipo del primer día hasta el final una pregunta cómo sientes el ánimo del equipo un equipo que aunque tú no estuviste presente por tu lesión el año pasado se coronó campeón con esa corona número 21 tan anhelada por los ibaeños y por el equipo en sí el ambiente que se siente dentro del equipo tu compañero que que ha sentido tú bueno buena armonía buena armonía que lo importante lo importante de la armonía la comunicación entre los compañeros y más que que vinimos porque yo soy parte del equipo y no de ganar un campeonato y los muchachos tienen ese es la misma hambre ese mismo ánimo como dijo jabalero y tenga el mítin se sabe ya lo que se tiene que hacer para ganar un campeonato y en eso no vamos a enfatizar desde el primer día hasta el final uno se pregunta bueno un jugador que viene de tener una temporada como tú en el béisbol mexicano que no hay equipo todavía que están peleando allá uno se pregunta bueno se va a tomar su tiempo o sea que te llevó a integrar de tan temprano bueno yo yo siempre estoy del primer día porque me gusta trabajar y más sobre todo para seguir trabajando a mi mano seguir fortaleciendo la y también para ganar un puesto porque viene a eso fue ganamos un puesto para estar el primer día con el equipo en el rostro el primer día con el equipo